Música Ellos quieren tomarme terreno No pueden, no me pueden detener Soy fugitivo de la ley Sin contrato que me ordene en mi play Ellos quieren tomarme terreno No pueden, no me pueden detener Soy fugitivo de la ley Sin contrato que me ordene en mi play Sin un rey, ok Solo es mi instinto, ningún sensei Pudo dominar el puro duro arte criminal que destrocé Miré al cielo y una estrella baje Para pedir un deseo, el cual gocé La envidia la ignore, la fama la ignore Y decir lo mejor pa' usted Me preocupe de mí, los demás lo alejé Y emprendí un viaje donde traje el reflejo que dejé Me quieren detener porque fumo marihuana Los siete días a la semana Y nos detienen a la corrupción del gobierno implantada Ya no creo en nada Que no vea mi mirada De la noche a la mañana Mis textos nacen como agua contaminada Para cada uno que critica mi fachada Para cada uno que critica mi fachada Ellos quieren tomarme de rehén No pueden, no me pueden detener Soy fugitivo de la ley Sin contrato que me ordene en mi play Ellos quieren tomarme de rehén Ellos quieren tomarme de rehén No pueden, no me pueden detener Soy fugitivo de la ley Sin contrato que me ordene en mi play El proyecto mortal Impacto fatal Letra se vuelve letal Perro usa en bozar Tráiganme alcohol, limón, tequila y sal Esto solo es principio de su final ¿Cuál será el siguiente? Probar de mi meta normal El desenfreno animal Que solo piensa en cazar Presa en la selva Pocos se pueden salvar Si tú lo dudas te puede ir mal Lo que tú das Eso recibe eso normal El callejón es oscuro Huele a funeral Balas caen y pierden la vida Por el criminal ¡Suscríbete al canal!